Bueno, ya estamos arriba del auto que con mi remerita, mi número es el 11682, estoy un poco nerviosa la verdad, pero creo que va a estar todo bien, me preocupa que hace un poco de calor, pero sé que va a haber buena hidratación, ¿Qué más? Tengo mi Board to Watch, que lo amo y me encanta que me tirete a la gata, estoy con mi mamá que es mi fan número uno y que obviamente tenía que venir a verme la llegada, para darme un beso y un abrazo mínimo, ¿Qué más? No, amor, ya sabés que voy a estar aquí, no es lo más mi mamá, es un adiós. Bueno, la carrera fue intensa, la energía que había era bastante copada, la gente te va apoyando, te va alentando cuando vas cayendo de la energía, siempre pasa alguno que te estira una mano, que te grita algo copado y eso fue bueno, el sol de frente costó y el calor también costó, pero hice un buen tiempo y superé mis entrenamientos de este último mes, para lo cual estoy muy orgullosa de mis rendimientos. Desde que arranqué a entrenar con esta propuesta, realmente mis entrenamientos fueron, fueron, no sé, uno a uno, no solo voy a volver a hacer los 10K, sino que pretendo hacer 21 y también 42, siento que es lo que comienza. Quiero mandarle su gusto enorme, agradecerles por darme esta oportunidad y en especial a Nike por hacer mi parte de esta familia increíble. ¡Gracias!